25 años dan para mucho, cambian convenciones sociales, roles y por supuesto modas. Fiel reflejo de ello es la publicidad. La Escuela de Negocios ESIC ha condensado en una exposición un cuarto de siglo de marketing en Aragón. A través de marcas como Balay, La Zaragozana, Heraldo de Aragón o incluso esta cadena Aragón TV. Podemos ver cómo hemos cambiado. La Cámara de Comercio acoge esta muestra que recoge desde carteles publicitarios hasta Pacagín. Gracias.